Quiero que cierre los ojos pensando que Estamos solas en un hotel tocando de la piel Sabor a miel y una fragancia Chanel Una botella de mujer pa' que te olvides de él Imagínate que estamos haciéndolo Ya yo hablé con papá Dios Pa' que no te castigue por lo que te estás imaginando Que estamos haciendo tú y yo Imagínate que estamos haciéndolo Ya yo hablé con papá Dios Pa' que no te castigue por lo que te estás imaginando Que estamos haciéndolo dos Quítate la ropa y piensa en todo lo que conmigo te imaginas Tu novio no sabe que sin tocarte te mojo como piscina Fina como farina Adicto a tu piel blanquita como china Y me estoy dando cuenta que un tú y yo combina Acuérdate y déjame la puerta abierta que voy a llegar Tú estás cansada de imagínate Yo sé que quieres que te maltrate Todita adentro pa' no ensuciarte Si a blanco y negro te doy contra te Si estás conmigo no va a búscarte Y si te llamas pues pues lo mostré Acuérdate y déjame la puerta abierta que voy a llegar Tú estás cansada de imagínate Yo sé que quieres que te maltrate Todita adentro pa' no ensuciarte Si a blanco y negro te doy contra te Si estás conmigo no va a búscarte Y si te llamas pues pues lo mostré Imagínate que estamos haciéndolo Ya yo hablé con papá Dios Pa' que no te castigue por lo que te estás imaginando Que estamos haciendo tú y yo Imagínate que estamos haciéndolo Ya yo hablé con papá Dios Pa' que no te castigue por lo que te estás imaginando Que estamos haciéndolo dos Prende otro blond que ponga a volar a tu imaginación Lo que se pone le queda cabrón Victoria si crees también Luis Bustón Le gusta llamar la atención ¿Tienes con qué? ¿Por qué llena el pantalón? Tú no eres niña ni pinta ni santa Pero yo soy tu Cristóbal Colón Tú eres mi doña yo soy tu don Tú la que canta yo soy la canción Tú el aeropuerto y yo siempre tu avión Tú la cancha yo soy tu Lebrón Tú eres el asiento yo tu cinturón Tu triple x y yo tu tentación Yo sé que quiere hacerlo en el balcón Quiero que cierres los ojos pensando que Estamos solas en un hotel tocando de la piel El sabor a miel y una fragancia Chanel Una botella en mujer pa' que te olvides de él El Mustang Mustang El Mustang Mustang Grábate ese nombre Oye... Espequeña no va a cansar de Imaginarte Oye... 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 Oye...